En la vastedad de nuestro mundo, cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, tiene un impacto duradero. En la actualidad, reconocemos la importancia de forjar un camino hacia un futuro más consciente y sostenible. Desde 1974, somos líderes en el mercado peruano, ofreciendo productos tecnológicos de vanguardia en diversos sectores. Con la confianza de nuestra comunidad, tenemos un amplio portafolio para soluciones en minería, alimentos y bebidas, agua y aguas residuales, energía, petróleo y gas e industria en general. Juntos, estamos labrando un mundo donde el éxito se mide no solo en ganancias, sino en el impacto positivo que dejamos. Cada momento de transformación, cada avance tecnológico, lo hemos experimentado junto a nuestros especialistas y clientes, reflejando eficiencia, productividad y confiabilidad en cada proyecto, brindando una gran variedad de productos que abarcan desde potencia y control para baja y media tensión, iluminación LED, automatización, software industrial, equipos de ensayos no destructivos, confiabilidad y neumática. Somos más que proveedores, somos aliados estratégicos. Abrazamos los desafíos y encontramos soluciones para cada necesidad. Porque en cada elección, damos forma a lo que está por venir. Sé un socio que trasciende los límites. Celleza. Soluciones sostenibles y conectadas para un futuro mejor.